De manera inmediata se logró el rescate. Una llamada telefónica del futbolista Alan Pulido a la línea de emergencia posibilitó el rescate que lo liberó de sus captores, informaron hasta autoridades mexicanas. Lo habría hecho a través de un celular que pertenecía a un delincuente que quedó solo vigilándolo, de los cuatro que lo raptaron. En un descuido de los captores, en el lugar donde se encontraba, pudo hacer una llamada y pedir auxilio dando la ubicación donde se encontraba. Pese a una pequeña lesión en su mano, el delantero del Olimpiakos griego y exintegrante de la selección mexicana declaró estar muy bien tras su rescate, la madrugada de este lunes. Fue secuestrado cerca de la medianoche del sábado cuando regresaba de una fiesta con su novia en las afueras de Ciudad Victoria, en su natal Tamaulipas. El suceso causó consternación en el mundo del fútbol.